Chicos, tengo noticias para compartir con todos ustedes. A ver. Desinformadísimos se llama este segmento. Sí. Karina Olga Jelinek contó que siguió su relación con Leo Fariña y que estaban en contacto todavía. De alguna manera, Karina lo blanqueó, ¿no? Haciendo honor a Leo Fariña, ¿eh? Ella contó que su expareja le escribió una carta contando sus errores y le dijo, soy el primer arrepentido. No digas eso, Leo. No, claro. Dice que fueron tantos los errores que cometió Leo Fariña que ya no los enumeraron, los pesaban directamente. Claro. Pero bueno. Cositas que pasan en Neuquén. Un hombre se volvió loco porque se consideró mal atendido y empezó a rebolear sillas, escritorios y computadoras por el aire. Llamó a una señora preguntando si había computadoras y el vendeor le dijo, no, volaron todas. Claro. Por otro lado, el amigo Horacio Cava, tras su cándor de infidelidad, declaró, vivo en mi casa con mi mujer, está todo resuelto. Parece que al que echaron es al celular. No sé a quién terminaron culpando de todo. Porque él dijo que para fortalecer la pareja había apostado a cambiar su actitud, a cambiar la relación con su mujer y obviamente a cambiar de teléfono, ¿no? Claro. Y las claves. Este no lo usó más. Che, Piquín se fue de la academia. Ay, no me digas. Sí, ya hay una danza de nombres para reemplazar. Bien. Digamos todo. No hizo tanto río la salida de Piquín porque como todos bien saben, él se fue en puntitas de pie. Claro. Como buen bailarín. Bueno, cosas que pasan. ¿Qué sé? ¿Les gusta desinformadísimo? Sí, me gusta. ¡DESINFORMADISIÓN! Con Mariano Pelufo, Julieta Prati y este equipo La Sarasa. La Sarasa está que arde.